Hola muy buenas a todos gente de Youtube aquí, estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy Don Thomas Gamer y vamos a jugar a Mario Tennis Quiero decir que quería grabar modo online, pero se nota que el juego no ha salido oficialmente Y he estado más de 10 minutos esperando y no encontraba oponente Así que tendremos que esperar a la fecha de lanzamiento del juego para poder empezar a grabar online ya pues de una manera eficiente Así que me he decidido a grabar los duelos en series Que ya sabéis que dice, enfrentate a rivales cada vez más fuertes y aumenta tu racha de victorias Puedes jugar con tus amigos para entrenarlos Y esa es mi idea amigos, vamos a jugar con un amigo, a ver que tal los va Vale muy bien, de personaje no quiero jugar con Mario porque es con el que va a jugar todo Cristo Así que voy a jugar con Bowser porque me apetece Acerca un amigo, acerca un amigo, guardando los datos Espérate que he movido el amigo, igual la lío, vale, se han guardado los datos Y donde están guardados Ahí está, ahí está, vale, muy bien Pues ahí tenemos a nuestro amigo Yoshi Así que vamos a ir, Bowser y el amigo de Yoshi El equipo fantabuloso Vamos a jugar recomendada Mmmmm Primer duelos contra Toad Vamos a ver que tal va No he jugado nunca eh Tirarse en plancha, te puedes tirar en plancha Podrás tirarte en plancha hacia una pelota Que sea difícil de alcanzar Pero al devolverla le darás al rival la oportunidad de lanzarte un ultramate Ah, ja, ja, ja Yo esas cosas no las sabía eh Vale muy bien Somos dos contra uno, en serio Vamos allá Ay pero, pero Yoshi no hace nada Joder, menudo golpeazo le he pegado con Bowser Yoshi que estás ahí de, de Para ver, simplemente Mira, 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 mira Bowser, todo poderoso Es que le he pegado así de espaldas como Con mucho ímpetu, ¿no? Me ha dado directamente Eso no vale Es que Bowser tiene una tripa como satanás Mira, 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 mira No puede ser Allá va Vamos Yo creo que mi, que mi compañero amigo no hace nada Está ahí por estar Venga Justísimo eh Venga Vámonos Eh Que Yoshi se ha hecho gigante Yoshi Ah, sí que le da, sí que le da Es que me estoy interponiendo yo en sus pelotas Lo siento, lo siento muchísimo Vamos, vamos Yoshi, páralo Toma Toma, tómate, tómalo Ia, iao No solo le quitamos la transformación Sino que además Es punto Mira, mira, mira Qué remate Y si se hace gigante Y se come un pelotazo Que lo deja loco Qué bueno que soy Dios santo Vamos Allá va Sí Perfecto Soy un genio La dificultad de ir aumentando Este es el más fácil Pero bueno No sé No pensaba que fuera a ser tan fácil Allá vamos Muy bien Vamos Bowser Sí Perfecto Ojo con el Yoshi Yoshi No puede ser No me puedes hacer esto No era tan difícil Vale, es que le he pegado un pepinazo bastante duro Pero No has intentado ni saltar Cambio de lado Cambio de lado Saca él Se la devolvemos Nos hacemos gigante nosotros Y se acabaron las contemplaciones Vamos allá Muy bien Muere Allá va Sí Sí No has llegado No has llegado No te diré que haya sido un mal intento Lo has hecho bastante bien Señor Pero no has estado a la altura Y a ver si llegas ahora Vamos allá Ay, ¿qué te ha pasado? Saque directo, eh Impresionante Impresionante Punto de partido Y otro saque directo Es que con Mega Bowser A ver quién puede hacer algo Qué maravilla Pam Sí señor Hemos ganado la primera Y vamos a continuar Se van a guardar los datos en el Amiibo Sí Tengo que acercar el Amiibo Y yo sí Se han guardado los datos Y todo está aquí Todo está aquí Partidos hasta el próximo Nivel 4 Vale, para seguir subiendo de nivel A nuestro magnífico amigo Amiibo Yo sí Tenemos Que jugar 4 partidos más El siguiente contra Luigi, eh Pues vamos a ver Vale, para hacer una dejada Tenemos que hacer Bea Bea Muy bien Si lo realizas como golpe afortunado La pelota se quedará en el suelo Casi sin rebotar De esa manera será muy difícil Que te la puedan devolver Me parece muy bien Vamos allá Lo siento Yoshi Me he metido en tu campo Pero espero que le des Vale, perfecto Ojo, ojo, ojo Perfancy Sí, Jeper Allá está Sí, señor Muy buena Bowser ¡Woohoo! Ay, 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 ay Que casi nos hace el lío Espera, espera, espera Que el final de la jugada Puede ser mítico ¡Uy! ¡Yo sí! Confío en ti Menos mal Que he estado en el sitio oportuno En el momento oportuno ¡Yo sí! Tienes que pararla Me he metido yo por medio ¡O sí que! ¡Toma, pepino! ¡Qué bien que sale la victoria! Espectacular Ahora saca él, eh Cuidado ¡Vamos allá! No has tenido oportunidad Lo siento muchísimo Mira, mira las repeticiones Que me encanta como golpea a Bowser De verdad Me encanta ¡Allá va! ¿Vamos? ¿Sí? ¿Sí? Si llegas a esta No estoy dejando que Yoshi juegue nunca Lo siento mucho Yoshi Lo que pasa es que Es que El ímpetu de jugar me puede Yo creo que en este juego Para jugar dobles no valdría Porque me metería siempre En el campo del otro Y lo siento de corazón Pero es que la paliza Que le hemos pegado a este hombre Es de libro ¡Vamos! Se hace gigante Yo sí ¡Oh! Le hemos dejado hacer un ultramate Era imparable Eso era imparable Vamos, Yoshi Tengo que confiar más en él Ahí está Yo sí Yo sí Ahí está ¡Eh! ¿Quién la devuelve? A ver cómo acaba esta jugada Pero me hago gigante ¿Yo también? ¡Se acabó! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Woohoo! ¡Buenísima! ¿Se la habéis visto? Ha cargado ahí con todas sus fuerzas Y le ha pegado ¡Miro, miro, miro, miro! ¡Cataplín, bam! ¡Punto de partido! ¡Punto de partido! ¡Y aquí está el punto! ¡Ruego, sed y partido al servicio! Si es que mejor no puedes jugar Bowser, amigo Mejor no puedes jugar Quiero ver las animaciones del resto de personajes Porque ya os digo yo que me encanta cómo se mueve Bowser, eh Me gusta un montón Para lo grande que es Tiene una agilidad ahí en los movimientos perversos Estos genuinos Que enamoran a las mujeres Increíble Increíble Creo que vamos a jugar un partidito más Porque A ver, no sé Son dos partidos Tampoco sé cuántos partidos quiero hacer por vídeo Pero es que ¡Uf! Es que estoy muy viciado ¡Estoy muy viciado! ¡Vamos allá! Tengo que guardar aquí Muy bien Tenemos que Partidos al próximo nivel ¡Tres! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Que me acuerdo! ¡Que me acuerdo! Muy bien ¡Uuuh! ¡A ver qué quiere esta muchacha! ¡Vamos allá! ¡Dale, Yoshi! ¡Dale, Yoshi! ¡Le doy yo! ¡Yoshi! Pero ¿dónde ibas? ¿Dónde ibas? A las gradas allí A saludar A darle la mano a los espectadores ¿Dónde ibas, Yoshi? ¡Toma! 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 Y ahí estaba Eso es punto, ¿eh? Eso es punto seguro Sí, señor Y se hace grande este Que no sé para qué Porque tampoco me ayuda nunca Pero bueno A medida que suba de niveles Imagino que se irá haciendo mejor Y nos interesa Hacer un amiibo nivel máximo Para poder jugar al online A dobles Y que nos ayude un montón ¡Dale, Yoshi! ¡Dale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Se la tragó! ¡Mira que salto! ¡Mira que salto! ¡Mira que salto! Enamoradísima la tenemos Allá vamos ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Imparable! ¡Vamos, Yoshi! ¡Wow! ¡Qué buena, Yoshi! ¡La mejor jugada Que te he visto hacer En todo el vídeo! ¡Allá nos vamos! A lo mejor es un poco injusto, ¿no? Un dos contra uno No sé, yo he puesto El modo de juego este Me han dicho que se podía poner Un amiibo Lo he puesto Y tampoco veo nada Ilegal aquí ¡Vamos! ¡Dale, Yoshi! ¡Que yo fallo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué efecto! Balones con efecto Punto de partido Y saco yo Así que esto está ganado, amigos ¡Vamos! ¡No lo cojas tú! ¡Yo sí! ¡Era para mí! ¡Vamos! ¡Juego, sed y partido Para el servicio! Los inquebrantables De Mesopotamia Nos podríamos llamar Perfectamente Bueno Está claro Que en este nivel En este nivel de dificultad Y solo contra el tercero De los juegos en serie No nos iba a presentar Demasiada dificultad Valga la redundancia Pero bueno Me gusta mucho Me gusta mucho este juego Me gusta muchísimo Muchísimo Es una lástima Que no se pueda jugar online todavía Pero también me viene bien Porque así voy practicando Y mejorando Ahí estamos consiguiendo monedas He estado mirando Y los logros Te ponen en el listado de logros Cómo se consiguen todos Y cada uno de ellos Y si alguno no eres capaz De conseguirlo Pues lo puedes comprar por monedas Así que también es interesante Tener monedas Al acecho Voy a volver al menú principal Y vamos a dejar el vídeo hasta aquí Que espero que hayáis disfrutado muchísimo Y si os gusta Y queréis seguir viendo Mario Tennis En mi canal Solo tenéis que darle like a este vídeo Y dejarme un comentario positivo Eso es todo Muchas gracias de verdad Nos vemos hasta la próxima Y suscríbete ¡O muere!